y arrancamos cracks con este video bienvenidos a todos tenemos todo acerca del grupo A y grupo B resultados también los grupos los vamos a checar y los posibles cruces que se van a ir a dar para los octavos de final tenemos todo esto y más las fechas de los próximos partidos 400 likes este video para que este video llegue a más personas arrancamos rápido con la información para no hacerlos perder su tiempo tenemos aquí los resultados Irán le gana a Gales 2 a 0 selección iraní que se puede colar para los cuartos de final vamos a checar todo detalle con los goles a favor y en contra también tenemos que Senegal elimina al anfitrión Qatar primer equipo eliminado que ya no aspira para los octavos de final Senegal vence 3-1 a Qatar otro resultado la selección de Países Bajos contra Ecuador de Angelito Mena 1-1 aunque un gol ahí anulado de Ecuador que ese polémico fuera del lugar que aunque le tape la visión al portero se armó todo ahí uno al traveseño también pero Ecuador consigue un valioso punto y ahí están metidos para la clasificación también Inglaterra y Estados Unidos empatan a cero gol y esto no le beneficia mucho a la selección estadounidense vamos ahora con la tabla de posiciones los grupos así se vienen las cosas chequense estamos con las fechas de los próximos partidos también la cosa está así cracks Países Bajos primera posición con 4 unidades y con un más 2 de diferencia estaría clasificado hasta el momento en primera posición la selección que está en segundo lugar es Ecuador selección ecuatoriana con 4 también y también lleva más 2 ahora aquí el desempate es si llevan más goles van empatados si entre estos dos equipos ganó uno u otro empataron todos están empatados pero aquí ya de los últimos recursos es el Fair Play y serían las tarjetitas amarillas tiene más amarillas el equipo la selección ecuatoriana así que por ende ponen en primer lugar a la selección de Países Bajos por menos cartones preventivos sea amarillas o sean rojas así que por eso ponen en primera posición la selección de Países Bajos tercer lugar Senegal con 3 unidades y con un 0 gol de diferencia y la selección eliminada la primera eliminada de este mundial fue Qatar se queda con 0 y un menos 4 goles de diferencia vamos con el grupo B ahora el grupo B tenemos a la selección de Inglaterra con este empate que pues le sacó a la selección de Estados Unidos llega a 4 unidades y un más 4 goles de diferencia goles a favor la selección iraní se coloca en el segundo lugar después de esa victoria a Gales con 3 unidades y un menos 2 no tiene todavía asegurado ni Inglaterra bueno Inglaterra ya casi casi asegurado ya de hecho ya lo tiene asegurado ya asegura y un puesto pero Irán no por y también menos 2 ahí peligra con 2 unidades la selección de Estados Unidos lleva 2 unidades ahí y un 0 0 goles de diferencia en última posición está la selección de Gales con sólo un punto y un menos 2 los octavos de final si esto llegara a quedar así todavía falta un partido que ahorita vamos a checar los horarios sería así de esta manera primera posición Holanda o Países Bajos iría contra el segundo lugar Irán aquí octavos de final del grupo A y grupo B la selección ecuatoriana segundo lugar contra el primer lugar que sería Inglaterra aquí serían los cruces momentáneamente para estos octavos de final pero todavía todavía falta un partido y muchas cosas pueden pasar vamos ahora con los con las fechas de los próximos enfrentamientos vamos con las fechas de los próximos enfrentamientos tenemos aquí que se jugarán el día martes 29 de noviembre Ecuador contra Senegal a las 9 de la mañana de ahí Países Bajos contra Qatar a las 9 de la mañana también Irán contra Estados Unidos a la 1 de la tarde es hora México todo esto hora México y Gales contra Inglaterra también a la 1 de la tarde aquí está esta información cracks el grupo A y el grupo B ya casi definiéndose de una vez por todas ahí está esta información que tiene al respecto no olviden compartir suscribirse dejar su like en otro video y que gane la selección mexicana hasta la próxima cracks para ver no olviden de la selección